Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, estamos aquí en su programa de Signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo por Sintonía XMTU. Y bueno, pues esta mañana nos encontramos en el Senado, estamos en una exposición individual de un artista muy importante, además es nuestra amiga, es esta Eli Ambriz, pero aparte de eso, estamos con una gran personalidad del Senado que se llama... ¿Qué tal? Mucho gusto, María del Carmen Ojesto, me da muchísimo gusto recibirlos aquí en el Senado, nuestra casa, su casa, la casa de todos ustedes, su senadora suplente y no estuvo la senadora Laira Sanzores, que es la que está organizando este evento, nos dejó a cargo, además con un enorme saludo para ustedes. Nosotros es muy importante, aun cuando no es el 15 de abril, esa es una conmemoración porque el Senado aprobó un punto de acuerdo para que el 15 de abril se convirtiera en todo el territorio nacional en el Día Mundial del Arte. Así es, la verdad es que bueno, el mes de abril fue un mes lleno de mucho color, de magia, de danza, de cine, de escultura, de pintura, y qué bueno que nuestro gobierno pues ha instaurado ese día que es muy importante, no nada más para México, sino para todo el mundo. Bueno, sí, nosotros estamos muy emocionados porque además esto viene de una reunión que tuvieron artistas de varios países en Guadalajara hace casi cuatro años y ahí decidieron, junto con la UNESCO, de la cual también ellos dependen, que el 15 de abril, que se conmemora el natalicio de Leonardo da Vinci, se considera como el Día de las Artes. Ya había Día Internacional de la Danza, hay varias artes que se conmemoran ya a nivel internacional, pero no había eso de que se vieran las artes como en un conjunto, y entonces la importancia de considerar que las artes son plurales, son multifacéticas, pero al final del día son la expresión del alma del ser humano. Sí, claro que sí, la verdad es que acaba de tocar un punto sumamente importante en estos momentos en que México se está desarrollando, está creciendo, y yo creo que la cultura es algo esencial, así como el alimento de todos los mexicanos día a día, licenciada. Sí, o sea, en estos momentos tan críticos en los que existe tantísima violencia en nuestra sociedad, una de las maneras de sublimar todas estas carencias, todas estas necesidades, todos estos sueños que tenemos, que están en algunos casos medio reprimidos y reprimidos y medio, es a través, nosotros consideramos, a través del arte y la cultura. Esta expresión de lo que decíamos hace un momento, el lenguaje del alma, esa comunicación de lo que traemos adentro y lo que queremos plasmar, esa manera de compartirnos y compartir a los demás y volvernos uno solo en esta vivencia de no solamente el que yo comunique, sino el que recibe y el que vive una experiencia sublime a través de la explotación, por decir así, de los talentos de algún otro ser humano. Entonces, en el arte tenemos la literatura, el cine, la pintura, la escultura, la danza, todo, la música, y ese es un momento de decirlo. Estamos en un momento en el que si nos olvidamos de nuestros orígenes, de nuestro presente, de nuestro futuro, y no lo hacemos a través de una manifestación positiva, una manifestación creativa, una manifestación que nos lleve a expresar lo mejor y a veces hasta también lo peor, no importa, pero que nos hace ser mejor seres humanos simplemente por la expresión que hacemos de nuestros propios sentidos internos. Entonces, estamos condenados como sociedad a la aniquilación. Estamos condenados a que siga creciendo la violencia. Estaríamos condenados a un país sin raíces, sin identidad o identidades como son las nuestras, que son multiculturales y plurietnicos. Entonces, ¿qué es el arte entonces? ¿Qué estamos conmemorando en el Senado el día de hoy? Y que lo hacemos de manera constante, cotidiana. Es esa, es la alegría de saber que estamos vivos, la alegría de saber que podemos ser lo mejor de cada una y de cada uno de nosotros mismos, y que podemos con esto contribuir a que haya mayor bienestar en el país. Muy bien, la verdad es que bueno, esta inauguración de esta exposición que está a punto de iniciarse, la verdad es que tiene mucho colorido. ¿Qué le parece a usted, licenciada, todos estos colores, todos estos trazos que estamos admirando ahorita? Pues definitivamente es parte de lo que vamos a decir en un momento. La artista es un volcán. Es un volcán, sí, definitivamente. Es un volcán y en todos sus colores se nota esa manera de salir, toda esa energía, todo ese amor, toda esa felicidad, toda esa luz que trae, porque los colores son estos, o sea, esos cuadros son un... Muy coloridos. Sí, eso es una fiesta del color. Exacto. Es una, pues, que diría, una alegoría al color mexicano, los rojos, los amarillos, los verdes, o sea, es la naturaleza, los rosas, azules, estos intensos, profundamente intensos, como la artista y además como nuestro país, intensos. Claro que sí, licenciada. Y bueno, pues finalmente para todos nuestros amigos de la red de Sintonía XOEM y tú, ¿qué más le gustaría decirles? Bueno, nos da muchísimo gusto estar participando con ustedes. Vuelvo a insistir, solamente a través de la cultura podemos nosotros esperar, desear construir un mejor presente y una expectativa muchísimo mejor del futuro que nos aguarda. No lo dejen, no se den por vencidos. Cada día que existen, nosotros somos mejores. Este mundo es mejor porque existen ustedes, los radioescuchas, porque existen medios como los de ustedes y porque existen personas que todavía se atreven a ser ellas. Claro que sí. Bueno, amigos, pues ya lo escucharon. Esto fue Signos 21, 360 grados, Arte, Televisión y Radio para todo el mundo, por Sintonía XOEMTU. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todo el auditorio. Hasta luego.